Sonora es una tierra de gente trabajadora. Los sonorenses han convertido a su estado en uno de los principales productores de ganado, trigo, oro y cobre del país. Hoy quiero reconocer a este pueblo que ha sabido vencer al desierto. Como presidente de México, me comprometo a impulsar mayores inversiones en infraestructura, el campo y la ganadería para que Sonora siga siendo un ejemplo de productividad. Y así, con la franqueza que caracteriza a su gente, les digo, aquí y en todo México, yo sí voy a cumplir. ¡Gracias!